Aunque comenzó ganando con un golazo de Eduardo Alverde, el municipal de Pérez de León terminó perdiendo en la visita al Feyo Mesa. El cuadro generaleño tuvo algunas acciones para buscar más goles, pero fue imposible concretarlas. El partido lo terminaron con 10 hombres porque fue expulsado el joven Carlos Ruiz, que ingresó de cambio. Ahora los guerreros tendrán otra semana larga para preparar el siguiente partido, que será en casa contra Limón Fútbol Club el domingo 21 de agosto.